¿Qué es el Consejo de Liberantes? No tenemos un manifiesto original de todas las donaciones que se hicieron en su momento, por eso no sabemos exactamente cuáles son las totalidades de las cosas o si se perdieron algunas cosas o no. Evidentemente en el transcurrido tiempo puede haber cosas que no estén hoy pero no tengamos real conocimiento. Lo que sí tenemos son algunos objetos de valor que están acá y se van a ir incorporando otros que son parte de obsequios que se han donado por parte de otras autoridades al municipio. Sí, vos me explicabas de este cuadro en particular que parece ser... Estos son cuadros existentes en el edificio que han sido restaurados porque había algunos que no estaban en buen estado o en óptimo estado, entonces algunos cuadros fueron restaurados, los muebles también. ¿Me explicabas lo de la mesa? Sí, es una mesa Luis XV que también fue restaurada. Para esta nueva, recién se ha hablado de estas obras. Que va a permanecer, es la primera mesa con la que se hacían las reuniones de comisión y las funciones, es el Consejo de Liberantes. La mesa va a permanecer acá en el recinto, aquí también se van a hacer las reuniones de comisión. Es el rostro de la señora Victoria Guerra. Ella es la Victoria Guerra. Sí. ¿Y el cuadro no recordarías vos de quién...? No, no, no tengo... yo no tengo antecedentes de... ¿Cuál fue el autor? Porque no sé... ¿Quién fue el autor o quién fue en su caso o quién lo haya donado? Este es un cuadro que siempre estuvo aquí en el Consejo de Liberantes. Sí. Bueno, ya se conoce la historia de Victoria Guerra, ¿no? Ah, que fue... es un cuadro y no un retrato, creo. Es una pintura... Exactamente. Y la de San Martín, que también es bastante conocida. Sí, de esa no tengo conocimiento, pero estaba también en el edificio cuando fue donado en un sitio. Bueno, ¿y la idea es montar acá, en este sector...? La idea es que todas las obras de arte o los obsequios que tienen un valor simbólico, digamos, no tanto valor económico, sino valor simbólico y antigüedades, permanezcan en el recinto de sesiones. Está bien. Y es que esto pase a conformar una suerte de patrimonio cultural, digamos. ¿De la municipalidad también van a venir algunas cosas? Eso es lo que habíamos hablado con la Dirección de Cultura, el Intendente Municipal y el arquitecto, el director de obras privadas de la municipalidad, para rescatar algunos obsequios, unas obras que tienen en el municipio, para también depositarlas aquí en el recinto. ¿Se van a ir instalando en el mismo lugar? De a poco sí, hay que ver el estado en el que están, si hay que restaurarlas o no, pero la idea es colocarlas aquí.